Desde que era niño, Flynn Lodwood soñaba con ser un inventor famoso. Televisor con mando a distancia. Lo malo es que sus inventos solían ser... un poco rarillos. ¡Granda pájaros! ¿Qué pasa, chavalotilla? Pero alguien como Flynn... nunca jamás se rinde. Flynn. ¡Hola, papá! Y un buen día hizo un descubrimiento genial. Conversión de agua en comida. ¡Conexión a la corriente eléctrica! ¡Bien! Con esto sí van a flipar. De Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. ¡Funciona! Si tienes hambre de emociones... ...y apetito de aventuras... ...vas a darte un buen banquete. ¡Mamma mía! Lluvia de albóndigas en sabrosísimas tres dimensiones ¡Lo he que le he tirado todo! ¡Pompa! ¡Lo he chocado! ¿Por qué no me estaré quietecito?